Desde que nuestro comandante Hugo Chávez la puso en práctica, recibiendo el gobierno, prometiendo pues lo que ofreció en su campaña electoral la figura de una Asamblea Nacional Constituyente. En estos momentos en que el juego está trancado institucionalmente, este llamado que ha hecho el presidente de la República, Nicolás Maduro, lleva un componente profundamente ético, también lo lleva desde el punto de vista constitucional, pero lleva un componente profundamente ético, que es llamar al que tiene el poder verdadero, al pueblo de Venezuela, bueno, para lograr sentarnos en un diálogo superior y lograr un acuerdo nacional, porque no son a través de las armas que vamos a resolver nosotros nuestras diferencias, no es a través de las armas, es a través del diálogo, del reconocimiento, de ese diálogo que permanentemente el presidente de la República está llamando, de la construcción de ideas en función del desarrollo del país. Ya hemos visto, hoy el país amaneció con una noticia que es producto precisamente del diálogo, del esfuerzo sostenido que hace el presidente Nicolás Maduro, y cómo el Tribunal Supremo de Justicia ha dado una medida, sustituido a una medida por otra, de uno de los personajes que causó una de las mayores desgracias en los últimos años, en el año 2014, pero producto, repito, de la tolerancia, del diálogo, de la altura política del líder de la revolución bolivariana y presidente de la República, bueno, se han logrado estos hechos gracias también a la tarea de todos los expresidentes que nos han venido ayudando en esta tarea del diálogo, dura tarea del diálogo, pero que es el único camino. ¡Gracias!